Enlace Radio, enlace Televisión, dialogó en exclusiva con la senadora demócrata Anette Tadeo, natural de Barranca Bermeja, y muy cercana al candidato presidencial John Biden, quien se perfila como el sucesor de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. El almacén, como le decíamos, pero sí, de mi abuela, de mi madre, o sea, la mamá de mi madre, y una persona a la cual yo estaba muy cercana y la adoraba muchísimo. Muchos recuerdos de Barranca Bermeja, de la familia, de los tiempos muy lindos, los años nuevos con mucha parranda, aunque yo era jovencita, pero siempre me ha gustado bailar y las fiestas. Considera la senadora que lo primero es ganar las elecciones de noviembre próximo y corregir el rumbo de la nación norteamericana, y luego tener una relación de gobierno muy cercana con Colombia y América Latina en general. Primero que todo, lo que más importante que tiene que hacer Joe Biden es sacar a los Estados Unidos adelante, sacarlos de este hueco en que estamos, porque es muy difícil liderar el resto de países y poder ayudar si no salimos de nuestro propio hueco en que nos hemos metido económicamente. Así que eso va a ser, pues, número uno. Y con eso, pues, ya entonces podemos ayudar a otros países. Y como les dije, yo creo que Colombia es un país... Es que estoy un poco preocupada, si quiero decir esto, estoy un poco preocupada de que en Colombia, primero que todo, hay mucha división, pero nunca ha habido división en el sentido de que sea presidente republicano o presidente demócrata, en Colombia siempre se ha sido como el aliado más importante en toda la región para los Estados Unidos. La señora Tadeo cuenta con familiares suyos en Barranca Bermeja y espera venir a visitar su ciudad una vez se haya podido superar la pandemia del coronavirus.